Con María Corina Machado y su candidata Corina Lloris fuera de la carrera presidencial, la oposición se ha visto forzada a inscribir a Edmundo González. El nombre del exdiplomático apenas conocido ha sido el único que no ha bloqueado el sistema. Si el régimen elige los candidatos, no son elecciones. A muchos tampoco les convence Manuel Rosales representando la otra tarjeta electoral. El gobernador de Zulia, un viejo enemigo del chavismo que ha moderado su discurso, se ha registrado sin buscar la aprobación de la plataforma unitaria. Busque un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. Aunque las presiones han provocado fricciones internas, el núcleo duro contra el gobierno apuesta por seguir en la ruta electoral. La polémica está servida dentro y fuera del país, pero en esta ocasión lo inusual son las críticas de gobiernos cercanos a Maduro, como el de Colombia o Brasil. Estas reacciones han provocado el enfado del presidente venezolano. Callan, la izquierda cobarde, no son capaces de condenar. Estados Unidos, que también exige que se permitan todas las postulaciones, tiene en su mano retomar sanciones al petróleo, aunque tampoco le conviene romper definitivamente con el oficialismo, debido a sus propios intereses políticos.